Su viento, su viento, su viento para el cielo hoy Trinidad no adoblado, pues Jesús y Dios te la llevó Y el calor a la tristeza, pues Jesús y Dios te la llevó Y el calor a la tristeza, pues Jesús y Dios te la llevó Y el calor a la tristeza, pues Jesús y Dios te la llevó Y el calor a la tristeza, pues Jesús y Dios te la llevó En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Bienvenidos a esta celebración en especial a estos hermanos del Grupo Folclórico con Pastores de Petare Que cada año nos animan con esta gente de Chile y en honor del dulce nombre de Jesús Y que hoy también nos han venido a participar en esta celebración Compartir nuestra alegría por las que están patronales del dulce nombre de Jesús También a todos ustedes los que a lo largo de estos nueve días han estado acompañando Con sus oraciones, con su devoción, con su piedad Todos estos actos de preparación a la fiesta solentísima del dulce nombre de Jesús Hermanos, antes de iniciar los sagrados misterios Reconozcamos humildemente nuestros pecados